El pasado 15 de marzo, las familias de la vereda Miraflores, lugar donde será reasentado el municipio de Gramalote, participaron de una jornada organizada por el componente de atención psicosocial de la Alianza Fondo Adaptación Universidad de Pamplona. Hasta la escuela de esta vereda se trasladaron los miembros de las seis familias que habitan el sector para acceder a servicios de salud como consulta en medicina general, odontología, citología y entrega de medicamentos gracias a la vinculación de la IPS de Gramalote. Simultáneamente, se desarrollaron actividades lúdicas y recreativas como aeróbicos, juegos de mesa, cortes de cabello y masajes. Según Tania Gudelo, coordinadora del componente de atención psicosocial, la actividad tiene que ver con un acompañamiento que se hace cada dos meses a Gramalote. La actividad tiene que ver con un acompañamiento que nosotros hacemos a toda la población de Gramalote, asentada tanto en lo rural como en lo urbano. Pero hoy quisimos traer una brigada completa para las familias afectadas por el tema del asentamiento, es decir, básicamente seis familias, aunque se convocó más comunidad, pero trabajamos básicamente sobre seis familias. Estas seis familias están conformadas por adultos mayores, mujeres y hombres. Para los asistentes, esta actividad resultó amena pues pudieron además de compartir con sus coterráneos e integrarse a través de varias actividades, acceder a servicios de salud y atención psicosocial. Gracias a Dios fui al médico, me tomaron la atención, me pesaron, fuimos a las terapias, el almuerzo. Al concluir la actividad quedó asentado el compromiso por parte de los organizadores de seguir realizando este tipo de iniciativas.